...en Río, la 2 de Televisión Española se le está ofreciendo en directo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ayer conocí un cielo sin sol, un hombre sin sueño Un centro en prisión y una canción, triste sin sueño Conocí tus ojos negros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!